¡Buenas noches! Señora, tiene usted su ritmo, ¿eh? ¡Ay, usted también no baila mal para ser negro! Perdona a mi marido, que le sacó la mugre la otra vez. No se preocupe, ya lo perdoné. Señor Cotito. Torino, soy Toribio. Y yo, Lucho. Otra vez. Ay, bueno, bueno, reina, todo muy lindo, muy animada a la fiesta, pero yo creo que me voy a descansar porque soy un poquito tarde. ¡Ah, te veo picadita, charito! ¡Uy, uy, uy! ¡Serenazgo! ¡Alice, vamos, hija! ¡Ponte fuego, hija! ¡Serenazgo, corre, corre, corre! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Nos dijeron que esta fiesta se salió de control. ¡Chicas, fuga! ¡Ah, una fiesta semáforo! ¡Qué bonito! ¡Con gente de mal vivir! ¡Hablaos! ¡Y muchachas descarriadas! ¡Vámonos! Nos han dicho que se le está dando trago a menores acá. Buenas noches. Buenas, buenas. Una persona de mi prestigio no puede quedarse en un sitio como este. Señor Serenazgo, por si acaso yo ya soy mayor de ATI y no he tomado ni una sola gota de alcohol. ¡Cállate, Johnny! ¡Eh, güey, jefe! Yo me he tomado todo el trago. ¿Está bien? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? ¡Ay, por favor! Señor oficial. Yo no soy oficial, señora. ¿Entonces por qué le doy tantas explicaciones, ah? Esta era mi fiesta. Yo la organicé. Yo la ideé. Para mí es la mejor fiesta y usted me está amadorada en ese momento. Reinita, cálmate, cálmate, por favor. Cálmate, cálmate, cálmate. Si en el fondo debes estar riéndote. Yo, por favor, ¿qué te pasa? Reinita, por favor, no empeoremos las cosas. ¡Las quiero empeorar, las quiero empeorar ya! ¿Quién ha llevado su retago? ¿Quién haces desgraciado? ¿Quién? ¿Quién? Ya, bueno, bueno. Circulen, circulen. Nos regresamos a la base. ¡Que circulen, que circulen, oye! O sea, vienen, me amadoran a mi fiesta y circulen, circulen. ¿Qué te pasa a ti? Señora, no le falte respeto a la autoridad. ¡Que autoridad, Nicochocuado! ¡No! 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 ¡Ya, suelto, madre! Reinita, tranquilízate. ¡Que tranquilízate! No, mira, yo me hundo, tú también te hundes. Señores, ella también es mi cómplice. ¡Ina experta en fiesta semáforo! ¡Qué cosa! ¡A la luz, no! ¡No! 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 Gracias por todo. De nada. ¿Qué hago aquí? ¿Qué va a pasar con nosotros? Perdóname, Charo, pero es que pensé que te estabas burlando de mí. Me muero. Tranquila. Mi marido ahora debe estar convenciendo al comisario. Ay, reina, tú y yo sabemos que el lucho no es garantía de nada. Sí. Cierto. Esto es un atropello. Exijo que se respeten mis derechos y suelten a mi mujer. El comisario no está y yo no puedo hacer nada. Ah, qué bonito. Él se va a su casa a dormir tranquilo y nosotros acá pudriéndonos. ¿Y todo por una fiestita? Su mujer se puso insolente con el oficial de policía. Ah, bueno. Es que ella es un poquito gritona y escandalosa. Pero, ¿sabe qué? No hay que hacerle caso. Leer debajo de la cama. Ah, me parece que usted es pisado. Me dicen que es solo una amonestación por faltarle el respeto a la autoridad. ¿Qué falta de respeto? Ni nada. Yo estaba divirtiéndome con la jauría feliz y ellos vinieron a maloglarlo todo. Pero, reina, tampoco el lucho tiene la culpa. Gracias, Charo. Gracias. Pero tampoco hace nada. Como siempre. ¡Avestruz! ¡Avestruz! El comisario ya se fue. No podemos hacer nada por ahora. Tú no podrás hacer nada. Cualquier otro lo saca al toque. ¿Cómo están por la casa? Bueno, la única que sabe todo es Grace. Pepe y Tito desaparecieron y a Don Gil para que lo voy a hacer venir. ¿Qué vas a hacer venir a ese hijo caduco, por favor? Y encima se ofende cuando le iba a mantequilla. Sin insultar, tampoco. Pues, reina, caramba, es una persona mayor. ¿No lo has hecho venir a Grace, no lucho? No, 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 no. Para nada, para nada. En su estado no conviene. Al que no lo encuentro por ningún lado es a Joel. Creo que Nicolás fue a buscarlo. Ya van a ver. Ahora todo el mundo desaparece, pues, ¿no? Espérate nomás cuando nos trasladen a Lurigancho y a Anamayo. Ahí van a llorar todos. No, 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 no las van a trasladar. A los humos pasan la noche aquí y mañana las dejan libres. Bueno, Dios te oiga, lucho. Ah, y así te vas a quedar. ¿Ya? Tranquilo. Eso no. ¿No? O sea, no vas a hacer nada más por nosotras. No, claro que sí. Tampoco me voy a quedar cruzado de brazos. Les traje esto para que se entretengan. Bueno, creo que mejor nos vamos a acomodar. Porque tal parece que vamos a pasar la noche aquí. Ah, no, tú te quedarás porque yo voy a salir de aquí. Ah, ¿sí? Ah, vas a pasar por los garrotes. Genial, de paso me traes un cafecito. Ah, graciosita estás. No, a mí no me hace ninguna gracia estar aquí. ¿Sabes qué una vez me detuvieron? Cuando estaba del colegio. ¡Uy, Santa Charito! Me olvidaba. ¿Y por qué te detuvieron? Por faltar a clases. Ah, gran cosa. De a veces que yo me tiro a la pera. Sí, pero justo pasa la monja y me ve en pleno mirador de Machuay. ¿Y no sabes con quién? Con Carlos. ¡Enamoradita, enamoradita! ¡Qué buena! Los ampallaron ahí revolcados entre el pasto. Chapando. ¿Perdón? ¿Su chapetes, pues, con lenguaje? Ah, no, por Dios. Éramos unos niños, reina. ¿Y qué tiene que ver eso? Mejor, pues. ¡Qué buena! Yo sabía, yo sabía que el doctorcito tenía su recorrido, ¿ah? Además, así todo blanquiñoso, ojo y verde, la verdad ha hecho linda en Ayacucho. Todas morían por él. Mucho mala casera. ¿Qué? Ahora caigo. ¿Qué pasa? ¿No será que tú te casaste con el platanazo porque te hace recortar al Carlos Cabrera? ¡Ay, por Dios, reina! ¡No! ¡Ah, si son del mismo pigmento! ¡Son igualitos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ay, son igualitos! Yo los veo idénticos, idénticos. ¡Ah! 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 ¡Oh! Gracias por ver el video.